Cada cuatro años, 32 países se reúnen en un solo lugar. En junio, todos serán bienvenidos a la nueva casa de la Copa Mundial de la FIFA, Telemundo. Vive la Copa Mundial de la FIFA en HD solo por tu canal local Telemundo 51 Fresno. Encuéntranos a través de tu proveedor local. ¡Gracias!